Música Continuamos con informaciones, hablaba que la selección superior de tenis de mesa de República Dominicana 6 medallas en Cuba 6 medallas en Cuba, las muchachas, yo quiero que vean entre muy jóvenes de los dos sexos Así, ahí están las muchachas enseñando sus medallas de oro, muy bien, 4 medallas en las mujeres 2 medallas con los hombres de oro Eva Brito cerró con una medalla de bronce la participación de la República Dominicana En el Campeonato Caribe de Mayores de Tenis de Mesa Que concluyó este martes en el Centro Conversional de La Habana, Cuba En total la selección quiqueyana de tenis de mesa se hizo con 6 medallas Realmente fueron 6 medallas, incluidas una de plata por equipo femenino Otra de doble mixto, así como bronce por equipo masculino Otra en individual de dama, igual que en doble femenino y en masculino Ahí están los muchachos que sobresalieron Está Merli Castro, está Isabilla Sobresalió en la pareja también muy bien Los muchachos también Eva Brito, Yaciri Ortiz Estuvieron participando Ahí están los muchachos, se entienden orgullosos De la selección superior de tenis de mesa Que ganó 6 medallas en Cuba Esta es una información Dámela ahí los muchachos Ahí que se vean los muchachos, por favor Repítenme ahí que hay que sentir orgullosos Porque aquí muchas veces uno entiende Que solamente es beibol Y baloncesto Pero hay muchos deportes Que pueden aprender nuestros jóvenes Y este es un deporte Que es muy emocionante Muy agradable Y me gusta Porque son muchachos jóvenes Me gusta por la juventud de ellos Resalto Y valoro Su excelente participación Que bueno Que bueno, de verdad que sí Que estos muchachos Vámonos con otra información De Jimmy Libre Jimmy Libre, piloto Que este sábado Estará corriendo en Estados Unidos Vamos aquí con la bandera Dominicana El destacado piloto Dominicano Jimmy Libre Libre Se prepara para su Primera carrera de temporada El próximo sábado de marzo Donde estará participando En el campeonato Porsche Spring Challenge En Cévere Internacional En Estados Unidos El corredor se ha convertido En un verdadero embajador Y referente del automovilismo nacional Quien está realizando Un trabajo excepcional A nivel internacional Ahí está Con su bandera dominicana Que bonito Hoy 9 de marzo Que celebramos El día de Francisco De Rosario Sánchez Ve a este joven Que será testigo De la habilidad De la destreza Con el vehículo Ahí está Con el empresario Jacinto Peinado Hijo Que también Con marca Porsche Apoya A este corredor Importante De la República Dominicana Ahí está dando declaraciones Jimmy Corre este sábado En los Estados Unidos Información De los Tigres Del ISEI Ese es Audo Vicente Pues llega la información De que en buen dominicano El gerente general De los Tigres Del ISEI Que todavía Esperan Los fanáticos Que confirme A José Oferman Como Mariel Pues déjeme decirle Que Audo Vicente Despidió a todos Los integrantes Del departamento De béisbol De los Tigres Del ISEI Y regresó Al departamento A Richard Jiménez Así que El hombre Hizo chapeo Bajito Bajito En los Tigres Del ISEI Y yo Quiero defender Ese despido No conozco A muchos Los despedidos Ahí el ISEI También Anunció Que regresa Este joven A el equipo Como asistente Del presidente Del equipo Los Tigres Del ISEI Moviendo Lo que En esta temporada Yo tengo a mi amigo Starling Hoy aquí en cabina Un liceista Full full Starling Rodríguez Y él Quiere ver Otro campeonato Del ISEI ¿Verdad? Otro campeonato Del ISEI Así que Este es el Cruz a Meji El Cruz a Meji Que le pide al gobierno Cruz a Meji de Santiago Un popular club Que le pide al gobierno Que le repare El techado Que está en muy malas condiciones Ahí se ven imágenes De verdad que Se ven imágenes Ahí De los mal estados Que está El Cruz a Meji En la ciudad De Santiago Un club muy popular De este Sudá Perteneciente a Abasaca Está pidiendo al gobierno Que por favor Lo habilite Que esté en mejor condiciones Y aquí queremos apoyar eso Es un club Que celebra 50 años De fundado Y es una Importante Tiene tres barrios unidos Por sigla Al Cruz a Meji Santiago tiene una particularidad Que los barrios Están en la En la parte de atrás Es un club muy importante Fue manejado Por mucho tiempo El Cruz a Meji Se estaba Abasaca de tres barrios Son Zavica Mejoramiento y elegido Por ahí viene el nombre De San Meji Ya tú sabes Cuando juegan En lo que es El torneo de Santiago Cómo se pone Esos tres barrios Llegando ahí Es un club muy popular Pero muy muy popular Y le pide al gobierno Que le repare Lo que es Porque son muchos Los jóvenes Que entrenan En ese club Entonces continuamos Con más informaciones Miren esta jugada Esta jugada No necesita audio Miren esta jugada No tiene audio Pero yo creo que la ve En la jugada A mí en la jugada Pierde la pelota Es una jugada simpática Que me agradó mucho Para compartirla con ustedes Y miren la astucia De esta jovencita Llegó a Jonse Y la celebración De todo el mundo Que se quedó Como no ha dado Hasta el mismo Ampaya Quedó A no ha dado Disculpe esto en vivo Quedó a no ha dado La ampaya Me da como esa Esa rida Porque la mirada De la ampaya Como que Dios mío Pero son de la jugada Interesante Es el amigo Presidente del Comité Olímpico Dominicano Presidente del Comité Olímpico Dominicano Que dio una Importante información Ayer hablé con él De lo que se va A celebrar Panamá Sport Escogió a Santo Domingo Para reunir Su comité Ejecutivo El comité Ejecutivo De Panas Sport Se reunirá en Santo Domingo Los días 14 y 15 De mayo Próximo El encuentro Será sede Del comité Olímpico Dominicano Informó Licenciado Antonio Acosta Presidente del organismo Presidente del organismo Un comunicado Estuvimos hablando También por teléfono Y déjame decirle Que estarán aquí Lo que es Panamá Panas Sport Acosta Un gran amigo Que yo le deseo Lo mejor del mundo De las próximas elecciones Ha hecho un gran trabajo Los atletas Sienten el respaldo Del comité Olímpico Dominicano Voy a utilizar Una frase de Relección Porque es mi amigo No se cambia de caballo A mitad del río David Ortiz Critica fuertemente La idea de un DRA Internacional En la República Dominicana También se refirió Al tema Fernando Tati Fernando Tati Habla Sobre De que le haría daño El DRA A la República Dominicana Lo que yo he escuchado Del DRA Es que se pondría Orden en la casa Y eso Yo creo Que a veces Uno como que renuente Y no le da la oportunidad ¿Por qué digo Que se pone orden En la casa? Porque el tema Corrupción En el béisbol Sale del escenario Y cuando hablamos De que cualquier Estamos hablando De que muchachos jóvenes Desesperados Lo toma un entrenador Es verdad Que le dedica tiempo Sacrificio Pero a veces No lo veo justo Que un entrenador Aprovechándose De esa inocencia De ese joven Y de la necesidad De ese joven Lo pone a firmar Un contrato Y en ese contrato Le pone Que tiene que darle Un 10% De por vida De lo ganado Viene ese muchacho Llega a la grande liga Es verdad Que jugando la suerte Que tú estás Eso yo no lo niego Que jugando la suerte Pero llega ese muchacho A esos niveles Y firma como El mismo Tati 300 millones Un primer contrato Después de haber Esa intervención Tiene asegurado El 10% Y algunos son El 20 El 25 Y de verdad Que hay Y para nadie Es un secreto Y nadie se puede Hacer el tonto Y ponerse el dedo Así para tapar el sol De que hay Cierta corrupción En las firmas De peloteros Ya lamentablemente No va a ser Esa reserva De un muchacho De 12 y 13 años Es mío Y muchísimas cosas Pasan Yo lo que creo Que el DRA Va a poner orden En el béisbol No creo Que los dominicanos Que de por si Tenemos tanto talento El DRA No va a perjudicar Yo creo Que al final La república dominicana Va a demostrar Su talento Y en el DRA Van a salir Los peloteros Dominicanos Bien posicionados Dirán mucha gente Tú lo ves desde afuera Nosotros lo vemos Desde adentro Pero yo creo Que el DRA Desde el punto de vista Del bono Del beneficio De los equipos Y de quitar Un negocio Que hay ahí Que yo no voy a utilizar Una palabra Que utiliza mucha gente No la voy a utilizar Con M No lo creo así Yo creo que el DRA Va a ayudar A que los peloteros Dominicanos Hagan Más disciplina En lo que es La firma De peloteros Aquí todo el mundo Sabe Que se ha hecho Un negocio Con unos buscones Que andan por ahí Que no es lo más Apropiado En Eso del béisbol Hay mucha gente Que lo hace con buena fe Hay mucha gente Que lo ha trabajado Yo estuve hablando Con peloteros De grandes ligas Hace dos semanas Estuve hablando Con Brazován Es pinche De los doyers En las grandes ligas Y me decía Eso mismo Mira A mi no me engañan Ninguno de los muchachos A mí no me engañan Porque yo conozco eso Ahí están las informaciones Hoy es un día Donde las expectativas Están muy altas De que se podría llegar A un acuerdo Y no se pierda La temporada Partido de la temporada Se está hablando De que Se está A ley De un gi Lo más cerca De un acuerdo Ha estado Desde anoche Al día de hoy Se reunieron Dieciséis Horas y media Para llegar A un acuerdo Se ha avanzado En muchos temas Hay algunos puntos Según las informaciones Que es donde Se ha estancado En algunos puntos El plazo Se vence Hoy miércoles Para no tener que Suspender Una semana más Y Que se jueguen Los ciento sesenta y dos Partidos Se habla De que serían pocos Los partidos Que se jugarían doble Y ya hay como Una salida Para que se jueguen Los ciento sesenta y dos Partidos Hay una información Que está Impactando Las redes Sociales Sobre un El juego En el Bernabéu Donde el equipo De Real Madrid Señores El equipo Real Madrid Ha dejado Ha dejado A Messi Ha dejado A Pepe Y ha dejado También a Neymar Porque hoy Baxman Ha hecho Lo que es Tres goles Con tres goles El equipo De Real Madrid Acaba de De clasificar Esta información Está caliente En las redes Discúlpeme Carl Baxman Ha hecho Un tri Tres goles Y Ha dejado A Messi Atrás Para la Champions Real Madrid El equipo Merengue Ahí Ha ganado En el día De hoy Para los amantes Del fútbol Señores Me despido Que tengan Un bonito Día Mañana Si Dios Lo permite Estaremos Con ustedes Con Global Deporte